Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No deis a los perros lo que es santo, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, no sea que las pisoteen con sus patas, y después volviéndose os despedacen. Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedselo también vosotros a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús Ya los antiguos griegos decían que la vida es como una ye. Si empiezas por el extremo ancho, tarde o temprano terminarás en el estrecho, y no sabes si podrás pasar por él. Pero si comienzas por el estrecho, sabrás pasar por el ancho. Este pensamiento expresa en parte la dinámica de la vida cristiana. El que quiera hacer de su vida cristiana un cristianismo fácil, cómodo, ligero, que se acomode a lo que me gusta y me parece, más adelante, cuando el camino se haga angosto, no podrá pasar. La vida cristiana es exigente, y no somos nosotros los que ponemos las reglas, porque el camino es Cristo, no son nuestros gustos y nuestros caprichos. Él ya lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Por lo tanto, si queremos hacer un cristianismo a nuestra medida, donde tomamos las partes que nos gustan y nos convienen, y dejamos de lado las que no nos gustan o nos parecen no convenientes, eso ya no es vida cristiana. Eso no es seguir a Cristo. Estamos deformando al Señor. Estamos haciéndolo a nuestra medida. A veces, hablar del camino estrecho nos puede dar miedo. Paracería que todo son penurias, dificultades, un camino cuesta arriba. Pero no es así. El camino estrecho es el de la mayor plenitud, es el de la mayor felicidad. ¿Puede existir un mejor camino que el que Dios ha soñado para nosotros? ¿Puede haber un mejor camino que el mismo Jesús? Él es nuestra mayor seguridad, nuestra mayor garantía. La vida cristiana es para ser felices, para ser muy alegres. El camino es estrecho no por las penurias, sino porque está hecho a la medida de Cristo, de quien somos imagen. Es decir, el camino estrecho está hecho a nuestra auténtica medida. Por lo tanto, vivamos ese camino. Vale la pena. Jesús nos va a dar hoy una clave muy importante. Nos va a decir, hagan al otro lo que ustedes quisieran que hagan con ustedes. Es el camino positivo. No está centrado en negaciones y prohibiciones, sino se plantea como un camino positivo de grandes afirmaciones. No se queda en decir, no hagas lo que no quieres que te hagan, sino que va a ir a lo positivo. Haz el bien. Es decir, vive el amor. Ese es el tan temido camino estrecho. Es seguir a Jesucristo. Es amar con el mismo amor con el que Cristo nos ha amado a nosotros. Soy el Padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comentarios de los Santos Padres de la Iglesia San Cirilo La puerta estrecha significa los trabajos y la paciencia de los santos, así como la victoria atestigua el valor del soldado en las batallas, así también se hace preclaro el que sufre los trabajos y las tentaciones con paciencia inquebrantable. No parece que el Salvador satisface al que pregunta si son muchos los que se salvan, cuando dice cuál es el camino por donde cada uno puede justificarse. Pero debe advertirse que el Salvador no acostumbra a responder a los que le preguntaban según lo que pensaban, cuando lo hacían sobre cosas sin importancia, sino atendiendo a lo que pudiera ser útil a los que le escuchaban. ¿Qué podría importar a los que oían? ¿Si eran muchos o pocos los que se salvaban? Más necesario era saber el modo por el cual podría salvarse cada uno. Así que por su bondad o contestando a las preguntas vanas directamente, lo hace hablando de lo que es más necesario. San Agustín El Señor confirmó lo que oyó, esto es, que son pocos los que se salvan, porque entran pocos por la puerta estrecha. Dice esto mismo en otro lugar, es estrecho el camino que conduce a la salvación, y son pocos los que andan por él. Por esto añade, porque os digo que muchos procurarán entrar. No se contradice el Señor al decir que son pocos los que entran por la puerta estrecha, cuando en otro lugar dice, vendrán muchos del oriente, etc. Son pocos en comparación de los que se pierden, y muchos en la sociedad de los ángeles. Apenas se ven los granos, cuando son trillados en la era, pero son tantos los granos que salen de esta era, que llenan el granero del cielo. San Basilio Así como en la vida humana, el camino que se aparta de la rectitud es muy ancho, así el que sale del que conduce al reino de los cielos, se encuentra en una gran extensión de errores. El camino recto es estrecho, y tiene pendientes peligrosas, tanto a la izquierda como a la derecha, como sucede en un puente, desde el cual se cae al agua inclinándose a un lado o a otro. En efecto, el alma vacila siempre. Cuando reflexiona en la eternidad, se decide por la virtud, pero cuando mira lo presente, prefiere los placeres de la vida. Aquí ve la sensualidad y los deleites de la carne, allí la sujeción y la servidumbre y cautiverio de la misma. Aquí la embriaguez, allí la sobriedad, aquí las risas disolutas, allí la abundancia de lágrimas, aquí las danzas, allí la oración, aquí el canto, allí el llanto, aquí la lujuria, allí la castidad. Entrad por la Puerta Estrecha Volumen 9 Marzo 16 1910 El Camino Estrecho de la Salvación Mira hija mía, que gran turba se apiña y hacen competencia por llegar primero. En la competencia, hay mucho que hacer. En cambio, si el camino fuera amplio, ninguno se daría prisa, sabiendo que hay espacio para caminar cuando a ellos les agrade. Y dándose tiempo, puede venir la muerte, y no encontrándose en el camino estrecho, se encontrarían en la desembocadura de la puerta ancha del infierno. Oh, cuánto ayuda esta estrechez. Aún entre ustedes, sucede esto. Si se hace una fiesta, una función, si se sabe que el lugar es estrecho, mucho se dan prisa, y más son los espectadores que gozan de aquella fiesta o función. Pero si se sabe que el lugar es amplio, nadie se da prisa, y pocos son los espectadores, porque sabiendo que hay lugar para todos, se toman su tiempo. Y quien llega a la mitad, quien al final, y quien encuentra que ya todo terminó, y no goza nada. Así habría sido, si el camino que lleva a la salvación fuera ancho. Pocos se darían prisa, y de pocos, habría sido la fiesta del cielo. Volumen 3, Julio 10, 1900 Diferencia entre vivir para Dios y vivir en Dios En el vivir para Dios, el alma puede estar sujeta a las turbaciones, a las amarguras, a ser inconstante, a sentir el peso de las pasiones, a mezclarse en las cosas terrenas. Pero en el vivir en Dios no, todo es diferente, porque la cosa principal, para hacer que una persona pueda entrar, a habitar en otra persona, es dejar todo lo que es suyo, esto es, despojarse de todo, dejar las propias pasiones, en una palabra, dejar todo, para encontrar todo en Dios. Ahora, cuando el alma no solo se ha despojado, sino que se ha reducido muy bien, entonces podré entrar por la puerta estrecha de mi corazón, a vivir en mí, a mi modo, y de mi misma vida, porque si bien, mi corazón es grandísimo, tanto que no hay término a sus confines, pero la puerta es estrechísima, y solo puede entrar quien está despojado, despojado de todo, y esto con razón, porque siendo yo santísimo, no admitiría jamás a vivir en mí, algo que fuese extraño a mi santidad, por eso hija mía, busca vivir en mí, y poseerás el paraíso anticipado. volumen 4, febrero 17, 1901, hija mía, el hombre primero nace en mí, y por eso recibe la marca de la divinidad, y saliendo de mí, para renacer del seno materno, le doy orden de caminar, un pequeño tramo de camino, y al término de ese camino, haciéndome encontrar por él, lo recibo de nuevo en mí, haciéndolo vivir eternamente conmigo, mira un poco, cuán noble es el hombre, ¿de dónde viene? ¿a dónde va? ¿y cuál es su destino? Ahora, ¿cuál debería ser la santidad de este hombre, saliendo de un Dios tan santo? Pero el hombre, al recorrer el camino para venir otra vez a mí, destruye en él, lo que había recibido de divino, se corrompe, de modo que, en el encuentro que tenemos, para recibirlo en mí, no lo reconozco más, no descubro más en él, la marca divina, nada encuentro de mí o en él, y no reconociéndolo más, mi justicia, lo condena, a andar disperso en el camino de la perdición. Volumen 5, Octubre 2, 1903 Quien se encuentra en el camino de las virtudes, está en mi misma vida, y quien se encuentra en el camino del vicio, se encuentra en contradicción conmigo. Volumen 10, Junio 7, 1911 Y rogándole por la iglesia, y que tuviese piedad de tantas almas, que van por el camino de la perdición, porque quieren hacer guerra a la iglesia, y a sus ministros. Jesús ha agregado, Hija mía, no te aflijas, es necesario que los enemigos purguen a mi iglesia, y después que la hayan purgado, la paciencia, las virtudes de los buenos, serán luz a los enemigos, y se salvarán aquellos y estos. Volumen 4, Enero 30, 1901 Mis virtudes, y los méritos adquiridos para el hombre, en mi pasión, son tantas torres de fortaleza, en las cuales, cada uno puede apoyarse, en el camino hacia la eternidad, pero el hombre ingrato, huyendo de estas torres de fortaleza, se apoya en el fango, y recorre el camino de la perdición. Volumen 11, Julio 28, 1915 Hija mía, quien hace mi voluntad, está tan fundido conmigo, que su corazón y el mío, forman uno solo, y como todas las almas que se salvan, se salvan por medio de este corazón, y conforme se forma el latido, así forman el vuelo a la salvación, saliendo de la boca de este corazón, así que daré al alma, el mérito de aquellas almas salvadas, porque ha querido ella, junto conmigo, la salvación de aquellas almas, y por haberme servido de ella, como vida de mi propio corazón. Volumen 7, Febrero 9, 1906 Hija mía, la unión de las obras humanas, con las mías, es garantía para salvarse, porque si dos personas, trabajan en un mismo terreno, el trabajar en aquel terreno, es garantía de que ambas, deberán cosechar, así que en una de sus obras, con las mías, es como si trabajar en mi terreno, por lo tanto, no deberá cosechar en mi reino, tal vez deberá trabajar junto conmigo, en mi terreno, y deberá cosechar en un reino extraño a mí, ciertamente que no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!